Hola chicos y chicas, y bienvenidos un día más al canal. Hoy empezamos en... ¡Estar un vuelto! Y adivinad con quién me voy de viaje. Bueno, ya los abréis ahora mismo. Y me abréis también. Si me seguís en stories, los abréis con mi madre. ¡Oh, la preciosa princesa! Y vamos a París. Con Bourjois. Estoy súper feliz. O sea, es el primer viaje en el que mi madre viene conmigo. Así, tipo, solo mi madre y yo. Y estamos las dos. Y ya está. Estás contenta. Aguardo. Emocionada. Bueno, yo les dije que estaba tan cansada que me estaba intentando. Bueno, estaba dormida en el avión. Y mi madre se pasó todo el avión hablando conmigo y yo. Sí, 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 pero no quería decir nada. Y estaba súper blablabla. Vamos a llegar a donde le van a hacer el maquillaje. ¡Good morning! Y es un trailer en medio de la carretera. Ya hemos sentado y en realidad no era maquillaje, era solo la ropa. Y me han probado un poco la ropa y creo que me voy a poner esta americana. Y después esta camiseta blanca. Y yo soy tan lista. Me habían pedido que trajes unos vaqueros y se me olvidó la matita con los vaqueros en el hotel. Porque mi madre se estaba sintiendo malita y estaba dandole la medicina, dándole el agua, no sé qué. Y al último momento dejé la maleta hecha en la puerta del hotel. O sea, la puerta, no la puerta de mi habitación. Así que han ido corriendo a por ello que gracias a Dios está al lado el hotel. Y eso, me van a probar la ropa y nos vamos ya a maquillaje y a desayunar, que no desayunar. Por cierto, no os he dicho que tengo que esta cara de dormida tiene un sentido. Y es que son las 7 y 5. Bueno, a ver, me he levantado a las 6 y cuarto, ¿vale? Son las 7 y 5 y 4 y 4. Como siempre me acabo de dar cuenta que no os he explicado qué hago en París. Estoy con... Bueno, sí, os he dicho que estaba como yo. Bueno, pues hemos venido a hacer cosas. Uno, hoy hemos venido por el lanzamiento de unos productos que ya os enseñaré. Y después hemos venido también porque vamos a hacer un anuncio. Vamos a hacer un anuncio para, creo que para internacional. O sea, un anuncio internacional con otras chicas. Me voy de aquí que esto es una animación. Que con otras chicas, creo que una francesa, una rusa y una... No me acuerdo de dónde. Pero el estilismo es brutal. Ya están las chicas maquillándose, haciéndose pelo. Y eso es lo que estamos haciendo. No, yo no he desayunado, que creo que he mencionado que tengo un hambre y que me muero. Y vamos a estar grabando en la calle. Lo que yo quiero ir es al sitio de la comida. Y dame el sitio donde vamos a grabar. ¡Ah, es precioso! Bueno, realmente todo en París es precioso. Es todo como muy limpio, muy elegante, tipo el centro de Madrid. Me encanta. Y bueno, cuando veníamos por acá me he dado cuenta, me he empezado a sonar las cosas. Eso que yo solo... Estaba sin mirar y me digo, ¿estras, no está por aquí el loop? Le he preguntado y sí. Tengo una memoria prodigiosa. Es increíble. Y nada, me he venido aquí. Está súper lejos de los trailers. Es la tercera vez que vengo dos veces por comida. Y ahora porque me tienen que maquillar. Llegando a casa por fin. Bueno, a casa. No sé por qué he dicho a casa. Al hotel. Y mirad a mi mami. O sea, levanto esta mañana como con dolor. Se ha pasado toda la noche con dolor en el brazo y la pobreza y con fiebre. Y la pobreza tenía que quedar en el hotel todo el día. Que sí, precioso. Dicho, mira, relájate y quédate en la cama viendo la tele y aprovechado. Y después se ha ido a la farmacia. Bueno, no ha comido ni siquiera del dolor de brazo y no podía bajar. Y ahí la farmacia se ha cogido medicina y ahora he ido yo también a coger la medicina. Y, joder, nos ha visto cansada que estoy. Tengo apoyadas en los pies. Y son las... Bueno, tengo un móvil muerto. Creo que son las 6 y algo. Son las 7 y algo. Las 7 y algo. Bueno, ahora vamos a... Me he cogido unas patatas fritas del minibar porque tengo... Uy, quiero poner un buquete. No hambre. He cogido estas. Y he cogido también los chocolates. Estas y vamos a esperar aquí un rato hasta que suba el vídeo que estoy con el vídeo. Bueno, llevo todo el día intentando subir el vídeo y el internet allí como que no funcionaba porque estamos en medio del parque. ¡Buenos días! Nos hemos levantado súper... A ver, no tan pronto como ayer, ¿vale? Esta mañana ha empezado todo a las 8 de la mañana. Lo que vamos a hacer es... Ayer fue el shoot-it y hoy lo que vamos a hacer es lo del producto. Y nos acaban de traer al Ritz. Tendría que haberos lo enseñado de fuera. Ahora cuando salgamos os lo enseño. Pero nos acaban de traer a esta cocina. Creo que nos van a poner a cocinar. ¿Qué? Bueno, a cocinar. A hacer cocinar. Y nos han traído a hacer macarros. ¡Mira qué monos! Hace referencia al colorete este que tienen ellos que es como... Redondito. Pues estamos haciendo esto ahora mismo. ¡Mira! Espero que los mías salgan bien. Esta es mi compañera. Y aquí estamos con... El merengue. Y mirad qué bien han salido los míos. Os juro que yo cuando lo estaba haciendo las otras personas digo... Me están haciendo mal apuesta. Y al final lo he intentado hacer yo. Y es muy difícil. Vale, Grace. Esta es la realidad. Estos no son los míos. Yo lo traigo en el frijol. Solo un par de minutos. Se para el otro. ¿No ha salido ni un maravilloso? ¡No ha salido ni un maravilloso! Y nos acaban de traer a la segunda localización. Y es un sitio precioso. Un patio interno súper guay. Y me acabas de decir... No he entendido mal. Que vamos a hacer como unos bolsitos chiquititos. Porque es un atelier. Y dentro lo voy a enseñar desde la ventana. Este sitio le encantaría a Arantxa. Y esta es la colección de labiales. Y este es el labial que me tocó ayer para el anuncio. Que es como una especie de rojo. Es como el color del otoño. Como un rojo con toque naranja quemado. Y este es el color que yo me usaría. Y aquí tenemos todos. Y estos que son marrones. Un marrón chocolate oscuro. Y después un marrón más nude. Y después este que es el mismo. Ah, no. Es parecido a este. Es este. Mirad donde nos han traído a comer. Comida. Y mirad la pesta. Y ahora nos han traído a ver el último producto que van a sacar. Que tampoco lo van a sacar ahora. Creo que lo sacan en diciembre. Y es una máscara de pestañas. Eye catching. Está todo relacionado con los gatitos. Que se han puesto todo como decoración de gatitos y eso. Y me acabo de probar la máscara de pestañas. ¿Veis? ¿La veis? Tiene como la brocha curvada. Y también os han enseñado el pelivíador. Que supuestamente es súper fácil porque tiene la punta fiela. Y después tiene como una de las partes planas para que hagas así directamente. Si no sabes hacerte, pues simplemente tipo apretes y se quede el rabito. Esta que sale en navidades que es una paletita. Con un montón de colores. No, mirad. ¿Veis los dedos? He sido yo y la chica de Bojón. Estábamos probando todos los colores. Voy a saber si eran cremositos. Y lápices de cejas. Tengo unas ganas de probar esto. Me acabo de echar en una pedazo. Sí, está en la furgoneta. Increíble. Estoy renovada. Y bueno, nos acaban de enseñar estos nuevos productos. Que también salen en septiembre, octubre, no vienes. Y son igual que el blush que hemos visto antes al principio, donde hemos hecho el macarons. Pero es un dúo. Mirad, ¿lo veis? Hacer contouring, pero un contouring menos exagerado. Y después tenemos este en colores más peachy. Este que es un iluminador que está súper guay. Estos, ¿qué estos? Mira. ¿Puedo probármelo? Tienen dos colores, el naranja un poco más oscuro y otro más claro. Y te delindan los labios. Te delindan los labios a la vez que te desfintan. Pero vamos a llegar a la fiesta. Y tenemos una filtrada que ha venido nada más y nada menos que de... ¡Italia! ¡Corrid! Nos hemos tirado por el tobogán. Y ahora voy a poner un clip de las dos tirándonos por el tobogán. Y yo me mato. Solo me mato. Mi hermana la hace con mucha gracia, pero yo literal me mato. Para terminar la noche bien. Mira qué pedazos de hamburguesas. Hola. ¿Tiene las patatas? Por culpa de esta señorita, que sí, a que tenías antojo. Mucho. ¿Por qué? Jajajaja ¡El que no te mueves! ¡Ay que joder! ¡Buenos días! Realmente a vosotros también os pasa que os juntáis las amigas y no paréis de hablaros con las tiendas Bueno, pues ahí por la noche nos estábamos meando de la risa Que veníamos ya, graciosillas, de la cena y de la fiesta Y estábamos a tres clave, mi madre también No, mamá estaba haciendo su bronca conmigo Bueno, mi madre estaba echándonos la bronca en realidad Porque nos estábamos riendo y haciendo mucho ruido mientras hablábamos Pero bueno, terminó la noche genial Ha sido un pedazo de viaje, el equipo Lo hablamos con mi madre y mi hermana Tipo las chicas de Boya con las que he venido No podían ser más amor Me he pasado súper bien En el shooting, en la presentación de los productos Todo ha sido muy top, muy guay Me he sentido súper a gusto para allá, chicas Y nada, ahora voy a empezar, o sea, voy a cortar aquí Y voy a empezar el vlog de viaje Porque voy a hacer un vlog, me apetece hacer como un vlog de viaje de chicas en París Me ha gustado muchísimo el vlog Que la hayáis disfrutado, que se haya entretenido Y eso, os envío un beso gigante Y mil gracias por haberlo visto Y nos vemos en el siguiente ¡Chau! ¡Chau!